Pueden pasar tres mil años Puedes pasar a otros lados Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Venga Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que retaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes pasar a otros labios Y sabes que nunca te olvidaré Y sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Ay, cómo olvidar que rezaba Para que no te marchigaras Cómo olvidar tus locuras No, cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Ay, sabes que nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca Sabes que nunca Ay, sabes que nunca Sabes que nunca Sabes que nunca Sabes que nunca Te olvidas